El presidente del PSOE de Chiclana, José María Román, se felicita por los resultados conseguidos por los socialistas en España y en Chiclana. El PSOE es la fuerza más votada en la ciudad, con 11.176 votos, seguido de Ciudadanos, 9.471, Unidas Podemos, 6.986, Vox, 6.366 y el PP, 6.115. Román ha destacado la alta participación registrada en la ciudad, un 67%, así como el hecho de que, tras haber sido superados por Ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas, el PSOE vuelve a ser la fuerza más respaldada en Chiclana, mejorando un 5% los resultados logrados en las andaluzas. ¿Qué ha pasado en Chiclana? Pues en Chiclana ha pasado que ha ganado el PSOE en estas elecciones, que le ha ganado con 2.305 votos de diferencia sobre el siguiente partido que es Ciudadanos y que prácticamente ha duplicado al Partido Popular. ¿Saben ustedes cómo el Partido Popular ha quedado, si no en quinta posición, en chilena? O sea, que PSOE, Ciudadanos, después Podemos, después Vox y después el Partido Popular, ¿no? Obviamente es un dato bastante duro y bastante sorprendente. Está claro que cuando la gente vota, votan en libertad y se ha dado un resultado que cambia un poco el panorama en estas elecciones generales. José María Román ha destacado también que la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha sido elegida senadora por la provincia. Tres senadores, obtiene el PSOE en la provincia de Cádiz y uno Ciudadanos. Verdier ha agradecido su elección, indicando que llevará al Senado el trato municipalista. Pues toca una cosa muy bonita y muy emocional, que es felicitar a la gran agüera, a mi amiga, a mi compañera Cándida Verdier, porque ha sido elegida en esta provincia de Cádiz para que sea senadora, miembro del Senado de las Cortes Generales de España. Estamos hablando de que Cándida va a estar, por tanto, en el Senado, va a estar representando esta provincia, va a estar representando en Chiclana. Una mayor responsabilidad que se va a traducir en el trabajo. En el trabajo, en mi visión municipalista. Sabéis que mi trayectoria es en el Ayuntamiento de Chiclana y esa visión municipalista, ese trato de cara a cara, de mano a mano, de cercanía con la ciudad, me va a permitir que en el Senado así lo traslade también. Es la política que quiero llevar a cabo, una política no lejana al ciudadano, sino todo lo contrario, cercana al ciudadano. Por eso mi compromiso ha sido durante todo este tiempo, tanto en la precampaña como en la campaña electoral, con la ciudadanía, trasladarle ese sentimiento que me embarga, ese sentimiento de política cercana, de política municipal, de política del cara a cara, del amigo, del vecino, del compañero que nos trasladan cada día. Nada más que tenéis que ver cómo está la alcaldía de Chiclana, continuamente llena de gente, que es capaz de parar a su alcalde, parar a su concejal y trasladarle su problema. A veces con solución, a veces con una palmadita, a veces solamente escuchando ese problema. Pues esa es la política que pensamos llevar al Senado para los próximos años con el Gobierno de Pedro Sánchez. José María Román ha apuntado que Chiclana seguirá teniendo en la figura de Pedro Sánchez un presidente del Gobierno amigo. Román destacó logros obtenidos por la ciudad durante el Ejecutivo de Sánchez, como el Sexto Juzgado o desbloqueos en temas como Santi Petri, Tres Caminos o la Almadraba.